bienvenidos y bienvenidas un día más al canal pues mirad dónde estoy hoy mirad con quién estoy a ver quién estáis aquí en el canal desde los comienzos sabréis cuál es esta lavadora vale ahora mismo con el reflejo de la luz no se va a ver pero bueno yo os lo voy a enseñar un poco hay que hacer una limpieza pero bueno o en el vídeo de hoy primero os voy a hacer lo que os quiero hacer ya una vez fuera de cámara pues le haremos la limpieza le haré la limpieza que le hace falta vale este vídeo no es para volveros a enseñar esta lavadora ni hacer un review ni nada de esto es para demostrar que los electrodomésticos si se usan bien duran y que no siempre las marcas más conocidas son las que mejor resultados da vale así que bueno vamos a charlar de esto un poco este vídeo va más de charlas y luego enseñaré que la lavadora va perfectamente pero bueno es un vídeo de charlas y de reflexión sobre estos temas porque muchas veces me pedís ayuda así que nada sentaros coger un refresquito y vamos al vídeo como os digo mirad esta lavadora hyer veis está los programas está todo y os digo hay que hacer una limpieza pero bueno también de 10 kilos 1400 revoluciones mira lavadora hay que ver aquí sentado claro mira vale vale está perfecta como veis si tiene por dios y eso pero bueno luego le vamos a hacer el mantenimiento que yo normalmente se lo hago a esta una vez al año porque esta vez la tiene mi padre y la historia de esta lavadora es la historia de esta lavadora es que yo tenía mi lavandería y bueno pues hubo un momento en el que yo empecé a recoger encargos y pues me tuve que comprar una lavadora quería una lavadora que fuera de buena capacidad y que fuera algo duradera a buen precio en principio iba a comprar una hot point de whirlpool que salía 20 euros más que esta pero en la tienda a la que fui no se podía financiar era en la otra porque aquí en la ciudad había dos en la otra no estaba la hot point y pues el responsable de tienda me habló de Hyer que fue cuando yo descubrí la marca Hyer me habló de la marca Hyer que sale muy buena estaba muy barata 370 euros me costó esta lavadora al final no pude financiarle la tuve que pagar así y que esta lavadora aquí donde la veis está conmigo desde el 2017 o sea estuvo conmigo en la lavandería de 2017 a verano de 2020 que fue cuando yo cerré la lavandería y desde el 2020 al día de hoy sigue con mi padre y sigue funcionando como el primer día esta lavadora a la semana se ha estado tragando prácticamente de 36 a 42 lavados en la lavandería obviamente cuando tenía tiempo o algo pues usaba el de algodón porque esta lavadora realmente el programa de algodón es bastante corto pero muchas veces eran pequeñas cargas muy pocas y usaba a lo mejor de 15 minutos que era para 2 kilos y medio y ponía un par de juegues más y ya muchas veces ha trabajado muy forzada aquí no aquí en casa de mi padre funciona normal y es lo que quiero decir que no porque tenga más marca no porque a lo mejor hubiera comprado una Bosch o una Balai de 600 euros me hubiera durado a lo mejor más quizás no porque no estaría tan preparada o cualquier cosa no lo sé no quiero juzgar a ninguna marca ni quiero decir nada de ninguna marca porque a lo mejor podría ser pero yo opté por confiar en una marca nueva con unas prestaciones bastante que se asemejaban a lo que yo necesitaba o sea lavar ropa de algodón, lavar ropa sintética poder tener un ciclo mixto y algunos rápidos pues para estas pequeñas cargas yo tengo que decir que todo el tiempo que estuve en la lavandería no me dio ni un fallo no llamé nunca al servicio técnico y ahora que está aquí con mi padre no se ha estropeado ni una vez ni la bomba de agua, ni se ha picado la goma, ni ha cambiado rodamiento, ni hemos cambiado motores, ni hemos cambiado correa no hemos cambiado absolutamente nada de esta lavadora en todo el tiempo y estamos hablando de el 2017 vamos a apuntar ya los años el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 está a punto de cumplir 7 años esta lavadora entre ellos con 3 años casi 4 de uso industrial cuando no está preparada para uso industrial sabéis lo que os quiero decir, ¿no? es muy importante lo que os digo muchas veces escuchar a alguien que sepa, que os asesore que aunque no suene la marca si alguien os dice mira, esto va mejor vamos a quitarnos de gente de supermercado y eso porque a mí me comentaron por ejemplo en Carrefour Corticler que ellos tienen, si en esa semana por vender más Samsung te dan más dinero, ellos van a intentar cladar Samsung pero personas que ni ganamos ni perdemos con una marca u otra porque a mí no me paga Hire y tampoco me paga Beco ni me paga LG ni me paga Indexed ni Whirlpool entonces yo cuando me preguntáis os digo lo mejor lo que no quiero que malgastéis el dinero que el dinero cuesta mucho ganarlo que estamos en un tiempo que todo está muy caro y seguirán subiendo los electrodomésticos porque son cosas que van a subir tenemos que comprar con seguridad tenemos que usarlo una vez que lo compremos tenemos que usarlo responsablemente no a cabeza loca porque si no estaremos perdiendo el dinero igual si nos hemos ahorrado 150 euros en una lavadora o en una lavadora secadora y luego lo usamos mal hemos perdido dinero hemos perdido no solamente los 150 euros por querer comprarnos sino otra cosa a ver, no sé si me explicamos si nos ahorramos 150 euros pero la compras y luego la utilizamos bien hemos hecho un buen ahorro pero lo mismo pasaría o sea si no la usamos bien se estropea pero lo mismo sería que compraras una de 150 euros más y la usarás mal o sea ya has gastado 150 euros más más el mal uso que conlleva la máquina como os digo es muy importante el mantenimiento es muy importante las cargas es muy importante el detergente mi padre normalmente ha usado muchas veces líquido ahora estaba usando Punto Matic en polvo pues las pastillas de Marsella también tipo Punto Matic pues bueno la ha estado usando esta lavadora por ejemplo excepto una vez una vez que ha usado lejías no se ha usado lejías casi nunca nunca cuando mi padre usaba mucho detergente líquido porque yo la lavandería usaba más polvo pero cuando usaba las gomas tardaba mucho en ensuciarse porque como veis es azul es antibacteria ahora las que tienen son negras pero es lo mismo que la azul pero mira tarda mucho en ensuciarse pero si usa mucho el líquido se pone pegajoso y se sale el moho pero ahora está usando más detergente en polvo Punto Matic y pues la lavadora misma se está recuperando ella misma y con temperaturas que mi padre normalmente lava a 40 grados toda la ropa y la ropa blanca por ejemplo el otro día yo vine y la tenía puesta bueno ropa blanca toalla blanca tenía puesta a 90 grados entonces pues la lavadora se mantiene dicho esto quiero que reflexionemos sobre estamos usando bien los electrodomésticos hemos comprado simplemente porque creemos hemos comprado una marca súper cara porque queremos que porque sea súper cara nos va a durar más yo creo que hay que planteárselo que muchas veces no hace falta gastarse 1000 euros por ejemplo una lavadora o una secadora cuando otra marca por 600 euros te está ofreciendo incluso más y te va a durar usándola bien te va a durar lo mismo que usando bien la otra porque casi todas duran lo mismo solo ya el caché que quiera tener alguno hay lavadoras por ejemplo que yo no os recomiendo simplemente no porque sean baratas sino porque el fabricante pues no o porque no sean caras porque no yo cuando me preguntáis yo intento ser lo más sincero posible con vosotros con lo que pase en mi experiencia y he querido hoy grabar desde aquí la prueba viviente de que esta lavadora ha tenido mucho trabajo en lavandería lo digo yo que estaba muerto ya me dolía la espalda de lavar ropa desde 2017 a 2020 y de 2020 a 2024 la tiene mi padre y la lavadora sigue perfecta y aquí pues a ver no se la va tanto como la lavandería obviamente pero tres o cuatro lavadoras semanales se pone ¿vale? y ahora para que veáis que no es mentira lo que os he hablado voy a poner una lavadora un par de ropita que tiene aquí más o menos para que veáis que el lavador la va bien y y nada y eso ya después yo ya le hago la limpieza y todo pero quiero que me seáis sinceros y me digáis en comentarios que es lo importante para vosotros a la hora de buscar un electrodoméstico que si os dejáis ir por la marca por la capacidad porque creéis que si es más caro os va a durar más porque tenéis desconfianza marcas nuevas no lo sé a mí me gustaría también esa información para poderos ayudar cuando me pedís ayuda ¿vale? porque muchas veces no os digo alguna marca porque vais a decir no pues como no la conozco pues voy a comprar tal porque tiene nombre ¿sabes? a mí me da mucho apuro muchas veces cuando tenemos por ejemplo Hyer que menos maquilla es más conocida y yo la puedo recomendar sin ningún tipo de problema ¿vale? ya os digo esta lavadora no tiene ni vapor ni tiene el motor inverter esta lavadora es una lavadora básica que ya Hyer por ejemplo este modelo no lo vende en vez de otros porque ya creo que Hyer con el motor normal no funciona o con el inverte o con el directo así que imaginaros ya la fuerza de la lavadora así que bueno a mí me gustaría saber en qué os guiáis para yo cuando me preguntéis poderos ayudar más fácil y ahora bueno vamos a poner una lavadora con una poquita de ropa que hay por ahí mira he metido aquí una carga de ropa bueno alguna toalla ropa sintética ropa de algodón así de colores vamos a usar una pastillita de un tomate de esta de ropa de color vale porque la ropa sintética tampoco hace falta mucho detergente vamos a cerrar que nostalgia en usar esta lavadora de verdad enamoradito me tenía veis mira el último lago que ha hecho está en el higiénico 90 y hay mil descentrifugados vamos a ponerle la ropa mixta ropa de mezclado a 40 grados mil porque ahora coloca lo que hace seca y un enjuague más y ya está mirad vamos al inicio ya está cogiendo agua y ahora vamos a ver cómo la va mirad lo que os digo que la lavadora va perfectamente vale o sea ahí pues es una lavadora que tiene el motor normal pero mirad o sea va perfecta por eso os digo que si lo cuidamos bien y usamos programas correctos mirad no nos da ningún problema y es una marca no en su momento que se compró no era de las más conocidas ahora se conocen más gracias a esto a saber hacer buenos electrodomésticos y a saber usarlos así que bueno os voy a dejar que la lavadora siga lavando así que bueno pues aquí estamos con la lavadora y ya os digo es así si cuidamos un electrodoméstico esto nos va a durar mucho así que me despido hasta el siguiente vídeo y nos vemos chao chao